Que bonita canción, que bonito tema de los temas que le cantan al amor Esperemos les guste, esperemos sea de su más completo agrado Este tema es Chotlascadita la Bella y dice Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale muéganos Venga esa voz, ya llegamos Grábale Pepe, gente nueva, a dos voces Eh, 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 eh Que bonito, ese es el pirata, ese es el boda Ahora la banda es puro amor, 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 amor Escuches bonito, sonidos sabrosos, sonideros Chavo bandas, toda banda Hoy, Oyejas, Jugosas del Valle, Sabon Vicky, Mister Bato TV, Gallo TV, Javi TV, Kim Verde, La Cumbia Melo TV, La Patrocina TV, Sons, 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 Republica Solidaria TV, Las Camas del Sabon, que venga bonito, que venga el pirata Chaca, 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 chaca Que venga Julián Ramírez Ahora sí, ahora sí Hoy desde el Salón Nubal Con la banda, escúchala Que me has hecho mi amor Ándale muéganos, qué bonito tema Ya llegó mi carnalito el muéganos Si te llevas todo Anda pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Poro, poro, cabecero Eh, 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 eh Tú te mangas y te llevas todo Hoy nomás, Cholondrina Mira nomás, qué bonita Qué bonita canción, Cholondrina Ya llegamos Grupo, grupo, grupo Gente, ya está con nosotros Choco, traviesos, champi Para Lilbert Para Diker Que con mi brazito el escobio el mule El dedo es el palma El hongo y la pequeña flaca La pequeña Mari Eh, 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 eh Ven que ese sabón Doniana Chavo Banda El Chavito Banda, Chavavito Banda Junior Puro cachote, puro cachote Eh, 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 eh El pecho me duele En exclusiva para Antes Marilu Ahora Melanie Antes Jonah Y Isabel John Chachapa Siempre con sonido pirata No puedo olvidar Ahí anda mi cotorrito récord Entendé mi cotorrito récord Para allá, para acá Para allá, para acá Mira nomás No te puedo olvidar Cuánto duele no tener que tener Tú Mira nomás Tú Grupo gente nueva Tú te marchas Y te llevas todo Ya llegó la linda Bania Para el Chere La pequeña mía Linda Bonice Toda la banda de perros Seguerra Desde el artículo primero El pelón El track La cruz Para el Chico Banda Y su amor La pequeña Michelle Paya 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 Tu te marchas Y te llevas todo Mi cervato TV Anda pa' allá Y pa' acá Mi cervato Tú En el cielo Cayó pa' allá Abordado de mil colores En cada color decía Pirata Sonido de mis amores Greñas Clavijero El cervaco El ángel El enano Tú Ya llegó el Kiko El vaco Para dos Eliris Para Richard De Chichol Miguel Abel y Greñas Clavijero Para mi linda Bania República Sonidera TV